Son animales que han sido sacados fuera de su área natural, o animales que han sido criados como mascotas. Nosotros trabajamos con la policía ecológica. La policía ecológica, tanto nosotros como ellos, rescatamos a los animales, ¿no? Los animales a nosotros son como parte de nuestra familia. Los rehabilitamos. Es una tarea bien complicada, pero no imposible. Urcum cuenta con mariposarios, de los cuales nosotros tenemos dos variedades de mariposas. La mariposa búho y la mariposa morfo. La mariposa búho es netamente nocturna. Su mismo nombre lo dice, tiene la parnicia de un búho, las alas. No. Mientras que la mariposa morfo es netamente de esta zona. Nosotros estamos comenzando el Cerro Escalera, que es el área de conservación de la región de San Martín. Acá en la zona tenemos todavía fauna silvestre, en esa área de conservación, ¿no? Tenemos una gran cantidad de... Tenemos al tigrillo, al otorongo, a los monos araña, ¿no? Tenemos, más que todo, a los monos pichicos, a los trailes. Está en área de comar. Las demás mariposas no tenemos en pocas cantidades, porque su reproducción es muy tediosa, muy delicada, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre las mariposas? ¿Qué tiempo de vida tiene el mariposas? El tiempo de vida tiene el mariposas en el mariposario puede ser hasta de cinco o seis meses. Fuera de eso, no sabemos por qué pueden ser casadas por los reptiles, arañas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Caballeros, ¿ustedes? Entonces, por favor, ¿de dónde son ustedes?